Es muy clave, es muy clave este tema de conocer las cinco puertas, la importancia porque lo que hicieron en el curso de liberación ya eso deben manejar totalmente esas cinco puertas y si no manejan las cinco puertas en la entrada demoníaca hermano, les sugiero que repita el curso porque es que todo va a ser eso va a ser la liberación a través de este ministerio es una de las cosas importantes, ok, es una no es la única, es una es importante conocer las cinco puertas en la entrada demoníaca para que la liberación sea más fácil, más efectiva, más rápido eso se trata, cuando no te va a luchar va a luchar y va a hacer la liberación al estilo como antes de conocer antes de no conocer de antes de conocer este ministerio a la forma que hace tradicional eso no es el objetivo la idea es esto como dice aquí trama a mí entonces, en Jeremías 33.1 empieza y dice el Señor en tus palabras tenga la Biblia en la mano, por favor Biblia en mano vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo interesante que estaba Jeremías preso y no en cualquier cárcel, ok no con la cárcel hoy en día pero esa cárcel estaba bien, bien, bien mala en esa cárcel bien así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí bueno, eso es para todo general, ok para toda persona clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hermano clamar es clave dice, clama a mí y yo te responderé o sea que si clamamos a Dios Él nos responde esto es general para todo mundo y eso siempre ha sido así clamamos al Señor y Él nos responde de hecho, Él siempre nos escucha ok a veces nos responde ya reina mi esposa se va Dios te bendiga mi reina bien a veces el Señor siempre nos responde a veces con silencio un sí un no espera pero no responde ok o sea tengo toda la primera seguridad que Él siempre nos responde a propósito Él está aquí y a propósito déjenme orar en este momento hermano yo sé que habíamos orado pero pero necesario orar al comienzo de este programa perdóname que no me haya orado porque me enfoqué tanto en el principio que está importante que me pero el Señor me trae que debo orar así que voy a orar en este momento por usted ok y continuamos con la con el estudio Señor mi Rey Jesucristo mi Rey perdóname mi Dios porque no abrí el servicio para con tu oración para aunque tú sabes que todo lo que hago es en tu palabra y vivo tu palabra Dios mío recibe la honra y gloria siempre tú Jesús tú eres bueno eres muy bueno oh mi Dios lo malo hemos sido nosotros Señor pero en tu gracia en tu gracia te nos has revelado y nos has transformado y nos sigue transformando en nuestro corazón ¿para qué? para agradarte a ti Señor que es el objetivo agradarte a ti Jesús recibe la honra y gloria siempre siempre Señor siempre que estas palabras que yo vaya a hablar aquí no sean palabras humanas sino palabras tú espirituales hablando tú Señor hablando otra vez de mí y que eso fluya Señor y nada revelación siempre revelación y perdóname Señor sin algo fallo perdóname si algo fallo porque tú eres tan santo Jesús tú eres tan santo Rey santo eres tú santo Espíritu de Dios nuestro fiel compañero acá sigue guiándonos guíanos para que estudiamos toda verdad y con tu poder libera a tu pueblo Señor porque tú eres el que libera me cubro con tu sangre Jesucristo no cubro con tu sangre es precioso siempre he cubierto con tu sangre mi Rey porque no vivo yo tú vives en mí Jesús Nazaret y tus ángeles aquí como siempre protegiéndonos aquí donde están mis familiares donde están gente que están viendo esta conferencia Señor y en tu nombre también mi Rey Jesucristo yo cancelo todo plan que tengas ganar contra este ministerio contra lo que también está ministerio contra mis familiares todos esos planes en el nombre de Jesús son anulados todas esas órdenes que atrás se han enviado contra nosotros son canceladas en el nombre de Jesús toda brujería que nos hayan hecho nosotros saco un muñeco foto nombre cualquier cosa amigo lo que también está conferencia o lo que en esta conferencia todas son canceladas en el nombre de Jesús todo plan toda orden es destruida en el nombre de Jesús así que todo el espíritu de muñeco usted no tiene nada que hacer acá ni lo que también está conferencia ni en mí ni familiares nada así que entonces en el nombre de Jesús los atos los encadenos y los envío atados para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús fuera para adentro abimos todos en el nombre de Jesús y si hay brujos por dando vuelta por ahí brujos o brujos en el nombre de Jesús todo su poder se lo anulo en el nombre de Jesús le quito todo su poder de muñeco se lo quito en el nombre de Jesús y todo el mundo que está dando vuelta está ayudándolos se van en el nombre de Jesús para adentro el abismo en el nombre de Jesús les prohíbo en el nombre de Jesús atacar nosotros en el nombre de Jesucristo Jesús de Nazaret mi rey recibo honra y gloria siempre tu Jesús amén amén bien mis hermanos un pequeño un parcial ok bien mis hermanos es importante la oración es importante la oración ya se despejó todo tranquilamente ahí bien entonces clamar al señor perdón clamar es muy importante el señor no va a escuchar siempre no va a escucharlo y y él dice ahí que si que clama digamos que abre la puerta para que él no para que y clavemos lo que digamos él nos nos va a mostrar cosas ocultas que cosas ocultas que que dice cosas ocultas que tú no conoces de hecho lo que es oculto pues es desconocido entonces pero pero lo que el señor quiere aquí dice ok si tú clamas a mí si tú me obedeces a mí clamas a mí te vamos a mostrar cosas que tú que tú no conoces o sea que no conoces y ahí empieza el mismo en el mismo en el mismo capítulo le empieza a mostrar o a decir cosas a cosas ocultas que ni ni Jeremia sabía ni la gente se entonces sabía incluso ahora nosotros sabemos porque estamos ya muchos años después muchos siglos después pero en ese entonces no se sabía y él empieza a hablar de mostrar cosas que estaban ocultas y una de las cosas ocultas que le dice aquí él es esta aquí dice es aquí en el 6 una de las cosas ocultas y aquí dice es aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad vemos aquí que el que trae la sanidad y la medicina y la medicina son dos cosas sanidad y medicina es el señor ok una de las cosas que le revela que nos revela a nosotros ahí y le revela a Jeremia es ahí abundancia de paz y todo y lo liberé toda su maldad con que con que pecaron contra mí en el 8 y perdonar todos sus pecados ahí está hablando incluso de la venida de la venida de que iba a venir Jesucristo de que iba a venir Jesucristo ok perdonar sus pecados y todo lo que pasó todo lo que pasó entonces ahí estaban ahí estaban revelando cosas ocultas cosas desconocidas que no lo conocían por supuesto que bueno el señor que bueno eso es lo que eso no quiere nosotros mostrarnos cosas a sus hijos nosotros somos sus hijos somos sus hijos comprar presos de sangre nosotros no quiere mostrar cosas ocultas para qué para beneficio de su reino por supuesto beneficio y para nosotros dar esperanza y nosotros y nosotros conocer esa puerta oculta nos da esperanza y nos motiva a seguir diciendo cosas incluso aquí en la tierra que estamos aquí en la tierra y sabemos por qué estamos en la tierra por ejemplo una de las cosas ocultas que era que había que había era de que nuevo renacimiento ahora nosotros somos nueva criatura nosotros antes lo que éramos antes de conocer a Cristo éramos cosas hacíamos cosas que ni por ahí de reino ni nada de Dios pero ahora son los a través del Santo Espíritu nos vino y nos está renovando y ya empezamos a hacer cosas diferentes y ya nuestra mirada siempre es ahora de Jesucristo pensamos en el reino de Dios y todo trabajo para él o sea nos da una oportunidad un propósito para estar en esta vida en esta tierra y eso es grandioso mi hermano eso es grandioso eso es grandioso y nos ubica ahí hemos ubicado bastante conocer eso de que no soy no soy este mundo estoy aquí en el mundo pero no soy este mundo estamos con un cuerpo incluso somos humanos pero espiritualmente hemos sido transformados y ya somos ya somos personas diferentes para un reino siempre de él así que es importante conocer las cosas ocultas hoy en día nuestro Señor Jesucristo incluso él tenía oculto este ministerio para su último tiempo lo tenía oculto este ministerio no estaba revelado lo que está haciendo hoy aquí a través del ministerio son cosas que no se sabían a pesar de que en la Biblia está en la Biblia está pero no falta pero faltaba la revelación faltó un segundo aquí falta asistente faltaba revelación y ustedes van a ver cosas hoy que estaban ocultas para los ojos de ustedes y esas cosas ocultas al revelarse digamos esas verdades al revelarse nos va a abrir los ojos y vamos a conocer la verdad como dice su palabra y conocéis la verdad y la verdad os libera la libertad grandioso es el Señor ahora lo importante es muy importante que cada cosa que el Señor revela a usted de milagros prodigios que sea publicado que la gente conozca eso porque necesitamos que la gente conozca eso para que glorifique a nuestro Señor Jesucristo eso es todo incluso hacemos este ministerio hacemos esto acá en vivo por YouTube Facebook y totalmente gratis para que usted reciba eso y usted también pueda recibir eso usted va a ser libre usted va a ayudar a otra gente a ser libre y usted también publique todo eso y publicar eso que hizo Dios en usted necesitamos eso bien una de las cosas ocultas que se está revelando a través de este ministerio es el tema de hoy el título del tema de hoy es las cinco puertas de entrada demoníacas y la importancia de eso yo hablé aquí como repito al principio yo aquí dije es la importancia de conocer las cinco puertas de entrada demoníaca ¿con qué fin se dan esas cinco puertas? ¿con qué fin en otro en el entrenamiento de liberación de liberación en la actual liberación enseñamos sobre la puerta de entrada demoníaca ¿con qué fin? ¿con qué se persigue? eso es importante ese es importante saber ¿por qué? ¿cabo yo con eso? ¿en qué me beneficia eso? ¿en qué beneficia la liberación? ¿qué? ¿qué? ese es importante traigo esta anotación la importancia porque me siento porque porque me he dado cuenta que algunos no están usando esas puertas pero la mayoría están usándola bien desde ya yo sé que hay muchos conectados hoy en día conectados lo que hicieron la pregunta para todos lo que hicieron en este curso ¿cuáles son las cinco puertas de entrada demoníaca que todo demonio casi entra por ahí? ¿cuáles son? si ustedes pueden repetir me deciman acá me llaman acá si desean y se la digo enseguida ¿cuáles son? se lo voy a repetir porque es importante que usted las conozca es importante y apúntela y no se lo hermanos y esta conferencia de usted hoy no la o sea véala si quiere dos o tres veces véala el tiempo guárdela compártela porque es importante esto que se va a decir aquí iglesia y la clave para la liberación porque es lo que yo uso siempre ok hay cinco puertas de entrada demoníaca todos los demonios entran por ahí una maldiciones generacionales maldiciones generacionales su nombre lo dice generación son los pecados que cometieron nuestros padres abuelos tatarabuelos lo que hicieron ellos atrás que sin orancia consciente e inconscientemente hicieron pecado porque somos pecadores esa puerta es importante la segunda puerta pecados propios son puertas generales estoy generalizando ok maldiciones generacionales pecados propios son todos los pecados que usted haya cometido en su vida o esté cometiendo o vaya a cometer eso entra en la categoría de pecados propios entra en la categoría de pecados propios fornicó mató mentió lo que sea sean pecados pecados que usted y yo bueno o yo cometimos se hace una puerta la tercera puerta son pactos pactos los pactos son convenios que hacen o sea si a usted cuando usted nació su mamá usted lo dedicó se lo entregó a tal santo a lo que sea ellos hacen pactos si me curas a mamá si me curas a si me curas a a este bebé mío le pongo tu nombre por decir algo y le coloca el nombre de María o de Teresa Santo Arese Teresa yo no sé si no conozco de santo pero le colocan Guadalupe que es muy conocido en México ok entonces eso es un pacto que hay o o novios ustedes novios hacen pactos incluso hacen pactos de sangre yo me voy a casar contigo toda mi vida tú vas a ser mi mujer no sé qué hace un pacto y lo sellan con sangre los pactos pueden ser los con sangre o sin sangre o con animales o con lo que sea hacen pactos o abuelo por allá otro abuelo por allá papá lo quisieran y lo que se hicieron pactos esos pactos eso es lo que digo eso son entran en categoría de pactos se llaman pactos pactos la tercera puerta donde entran demonos pactos son cosas muy comunes en este ministerio muchos que pasan en liberación ustedes no se acuerden no se olviden de esta puerta pactos la cuarta puerta apúntela muy bien usted no se concentra en este momento porque esto es muy clave la cuarta puerta es brujerías brujerías sea que usted haya hecho brujería en el pasado o usted la hayan hecho brujería ok cuando usted hace brujería esa brujería también se le devuelve lo que usted siembra se le devuelve o a usted le hicieron brujería si te hace cuenta una novia una novia un exnovio exnovio lo que sea novio lo que sea una persona por envidia por celo cualquier clase tantas cosas que hay que uno ni se da cuenta que uno no pecó no está en pecado sino que la gente así pasa así el mundo hay mucha brujería entonces no se enfoque entonces brujerías es otra brujerías la quinta puerta es traumas y accidentes traumas y accidentes que usted haya tenido en su vida ok traumas y accidentes o usted ya ha estado en usted estaba en el vientre de su madre por decir algo y su madre tuvo un susto un trauma grande por decir algo se encontró al esposo con otra mujer por ejemplo son traumas o intentó aborto lo que sea trauma o usted iba por ahí y usted se cayó son traumas o sea y usted eso le impresionó o usted sube muy común muy común usted va a las a esos juegos que van a las ciudades son trampolines hay cosas ciudades como le hicimos nosotros ciudad de hierro eso que hacen bueno no acuerdo como se llama eso y usted tuvo un trauma ahí porque incluso me pasó yo me subí una rueda de esa girando y cuando yo me vi arriba ahí eso vi un susto que yo puse hasta decir bájeme de aquí bájeme de aquí traumas ok mi crón acelerado traumas todo eso yo fui libre gracias a Dios traumas o usted sale un intento aborto intento atraco o atraco son traumas ok o usted va manejando el freeway y le pega un carro lo que sea y usted si usted le impresionó algo sí traumas abortos traumas intento aborto cualquier trauma divorcio cualquier trauma que usted tiene en su vida entran lo más seguro que entran espíritu demoníaco de miedo de inseguridad de terror que son muy comunes de espíritu de muerte de accidentes traumas incluso en donde por el lugar donde le ocurre el asunto incluso puede hasta agravar el asunto como por ejemplo usted tuvo un accidente eso es un trauma pero usted va a un hospital ok tenga en cuenta también que en el hospital se mueven mucho muchas cosas muchos espíritus de muerte y de enfermedad bien entonces bueno incluso yo se lo enseño yo lo enseño a ustedes en el curso lo he enseñado en el curso y también en los libros porque si usted usted va a un en un accidente usted porque porque en donde usted se acueste en un lugar en una casa casa que no es usted usted la acuesta en una cama o lo que sea tiene que usted antes obrar por lo que usted hay o que por lo que hayan hecho en esa cama o lo que sea entonces si usted va incluso a un hospital usted lo va a meter en una camilla usted ¿cuántas personas habrán matado habrán muerto en esa camilla o lo que sea usted usted rápido usted bueno si está inconsciente ni modo pero si está consciente usted ore por esa cosa enseguida rin 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 perdón cualquier cosa ahí este cualquier demonio ahí para que no para que se estén clavados lo demonio siempre se queda en el lugar donde donde pasa las cosas y se vayan bien ese es otro tema pero eso yo lo he explicado ya lo he explicado ya en las conferencias bien esas puertas cinco puertas ustedes manejarlas no basta con conocerla sino ahora es cómo se aplica en liberación que es lo que yo quiero explicarles a ustedes mi hermano quiero explicarles a ustedes esto no se me concentre en lo que estoy explicando aquí y lo que voy a seguir explicando porque esto es todo bien perdón un segundo aquí me acuerdo aquí esto es que tengo un impasse aquí te has dado cuenta aquí bien todo por Cristo y para Cristo ¿ok hermano? vamos a ver quiero que ustedes no se te se concentre entonces esas puertas son básicas son importantes conocerlas manejarlas es una liberación ¿cómo usted la aplica? ¿y por qué de conocerla? sencillo cuando usted está haciendo liberación después que usted incluso identifica al demonio más alto rango recuerde al demonio más alto bueno antes o después después que el demonio aparezca por ese algo usted le hace la pregunta ¿cuál fue la puerta de entrada a estas personas? porque recuerden ustedes si uno si lo consigue la causa recuerden que lo que es demonio un demonio una enfermedad ya es una consecuencia ya es un efecto de que algo pero de que algo lo que algo lo ocasionó que algo buscar la causa la causa ¿por qué está ese demonio ahí? ¿por qué? ¿cuál fue la? no para qué porque vienen a robar matar destruir pero ¿qué fue la causa? entonces entonces le pregunta al demonio ¿estás ahí? entonces usted piensa usted piensa en mencionar una por una las puertas ¿entendió iglesia? usted empieza a mencionar una por una en la puerta ¿estás ahí por maldiciones generacionales? usted puede empezar por maldiciones generacionales o por cualquier puerta porque a veces no a veces el que guía es el Espíritu Santo de Dios ¿ok? y él a veces a nosotros nos revela de rapidez ¿qué puerta? ¿cuál fue la puerta que puede entrar ese demonio? entonces uno le dice rapidez tú le preguntas al demonio por la puerta esa ¿estás ahí? y por decir algo estás ahí por maldiciones internacionales pecado de cometiendo padres abuelos ellos ofendieron al santo de Israel entonces por esa puerta él va a decir sí o no sea que lo hice con la cabeza sí o lo va a decir en la en la lo va a hablar o va a montar en la mente la persona o sea comunicar ¿ok? entonces él va a decir sí o no por la puerta de jane nacional y así usted sigue a la otra si no si no digo nada usted sigue preguntando ¿estás ahí por pecado propio? ¿esta persona pecó hizo algo que ofendió al santo de Israel? él va a decir sí o no y así va usted caminando la puerta hasta que diga que sí que sí yo te quiero trabajar ahí y ustedes saben que lo que hay que hacer ahí entonces usted va una por una con las puertas hermanos bien pero hasta no llega a eso perdón wow tengo que colocar aquí algo ahí pero ahí pero no llega a eso dice el demonio no yo estoy aquí y no me voy porque esta persona le hicieron le hicieron un pacto un pacto y el abuelo me lo entregó a mí y ese y y no me voy es mío bien entonces es la importancia de conocer los pactos ahora bien de conocer las puertas porque él va a decir así él va a decir que entró por pecado por pecado propio o por o por pacto o brujería o me entiende él va a decir él va a decir cuál de las cinco puertas porque él va a decir cuál es porque no hay más forma de entrar al demonio no hay más forma de entrar al demonio no hay más forma entonces él va a decir eso pero ya ahí ahora nosotros es la importancia ahora sí ahora sí nosotros ahora sí nosotros vamos a decirles a él oh sí tiene razón los pactos para cumplirlo sí aquí estoy me lo entregaron y es mío ellos van a decir es mío usted no se ponga a decir no tiene que irte porque he comprado por la sangre de Jesús no sé qué este cristiano no te pongo usted a pelear así no se ponga usted a discutir porque la pelea no esto es una pelea esto es de argumentación esto es de uno decirle a él la palabra de Dios porque lo que da la autoridad es la palabra de Dios no sus gritos ni usted habla y tampoco tira a ustedes palabras sueltas 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 no 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 que son verdades pero eso no tiene ningún efecto enfóquese a lo que el demonio está reclamando reclamando enfóquese en lo que el demonio está usted concéntrese en lo que el demonio está reclamando es muy importante que usted vea eso ok mi hermano que usted vea eso entonces usted al demonio le dice tiene razón porque los pactos para cumplir pacto es pacto claro que sí ok la única forma que tú le dices al demonio la única forma que te vayas tú es que ese pacto sea anulado porque el pacto es pacto entonces usted empieza a decir al demonio el pacto empieza usted a decir decir el pacto de sangre de Jesús en la cruz del calvario sí pero sabe que esta persona de Cristo y Jesús en la cruz del calvario Jesús con su cuerpo y sangre le hizo un sacrificio le hizo un pacto de sangre y el pacto de sangre de Jesús el único pacto de cargón cristiano más poderoso que todos así que ya ¿entienden hermano? ya el pacto es el que va anulado pacto que le había hecho el brujo lo que hicieron ahí en el pasado ya que ha anulado ¿ves la importancia de conocer esto hermano? usted lo va a confrontar con la palabra del pacto de sangre de Jesús el pacto de sangre de Jesús bien y así es con todos en las cinco puertas esas porque el demonio ya queda sin derechos legales y ya el demonio sabe y ya tiene que ir y ya hace lo que ya hace ya usted sabe lo que hace ¿no? más fácil ya dice bien si el demonio usted le dice no yo estoy aquí porque esta persona mintió o esta persona mintió o robó o fornicó adulteró cuando el demonio usted empieza a decirle cosas así eso no se lo olvide usted eso encaja en pecados propios encaja en pecados propios entonces usted le dice al demonio ok tiene razón porque el pecado pues trae consecuencias hay que pagar bien pero esta persona es de cristo y jesucristo con su sangre él trató su sangre para perdón de pecados y todo el que acepta jesucristo como señor y salvador los pecados son quitados así que ese pecado usted actúe no existe más porque ya jesús se puso en lugar de ella y todo el castigo jesús lo recibió así que entiende hermano entonces usted va así así el pecado y todo lo confronta con la palabra de dios los pactos con la palabra de dios se lo explica el demonio se lo explica se lo explica no necesitan tanto rollo se lo explica la otra son brujerías brujerías escuchen brujerías que son muy comunes muy comunes y ustedes saben eso igual usted es brujería no que flanetal me envió brujería lo que sea usted ahora usted es autoridad usted ahora en el nombre de jesús eso lo destruye cancela esa brujería cancela en el nombre de jesús esas oraciones dice el demonio ok si claro si aquí es todo lo que me enviaron ok quiere decir que si no tuvieran enviado tú no estuvieras aquí estuvieran otras personas o que sea tú estás ahí cumpliendo el trabajo que te mandaron hacer que va a decir el demonio que si porque es verdad es verdad ellos están ahí porque fue enviado entonces como usted tiene autoridad usted se orden incluso el demonio puede preguntarle como hicieron esa brujería con muñecos fotos que yo lo he explicado a todos ustedes la guardia como destruyó la brujería por eso es que todos ustedes deben ver la conferencia toda la conferencia si usted si usted está en liberación o quiere o quiere aprender liberación si no le importa pues no va a nada eso usted verá con Cristo bien pero usted usted le va a preguntar usted le va a decir usted esa brujería usted la destruye en el nombre de Jesús usted no tiene necesidad de ir a buscar ese muñeco enterrado allá de tumbar la casa por buscar ese objeto clavado allá usted no tiene necesidad de eso porque todo es espiritual porque es un simple muñeco trapo lo que sea es un simple el cuento es el cuento es lo espiritual que se movió las oraciones que hicieron ahí entonces usted la cancela en el nombre de Jesús ¿qué? la anula ¿y qué anulada? ya el demonio ya el trabajo se acabó porque la orden se anuló entonces usted puede echarlo lo que sea tiene que usted que anularlo con la palabra de Dios con la palabra de Dios por eso es importante este doy no que ese muñeco hiciera un bautizo bautizaban a ese muñeco porque a veces ellos bautizan los muñecos los brujos bautizan hace un muñeco usted y le hacen le echan cositas raras ahí está si el demonio usted le habla de bautizo por decir algo usted también la anula con el bautizo de la palabra de Jesucristo el Espíritu Santo de Dios y si si pero esta persona es cristiana el bautizo de Jesús está ya sencillo entonces usted le quita el argumento le quita a usted eso con la base de la palabra de Dios ya van cuatro puertas indicadas ahora si esa persona encaja la última puerta que es fuerte es falta traumas y accidentes la persona ahí no pecó ojo la persona no pecó sino a raíz del trauma ese le entraron demonios de enfermedad o no demonios de de pánico de miedo muy comunes de ataque de corazón de taquicardia porque los demonios de miedo siempre van a acompañar con todo ese rollo ataque de corazón de taquicardia infarto van a acompañar y muerte de paso de muerte entonces usted eso como el trauma y accidente ya es más fácil que es más fácil porque la persona no pecó o si la persona pecó o hizo un aborto también es un trauma o aborto es un trauma es un pecado propio pero también es un trauma ustedes tienen que sacar los demonios que están alrededor que irán alrededor del trauma ok es importante también es importante hermano que usted saque todos los demonios que giren alrededor del trauma por ejemplo un aborto entra mucho demonios de miedo de sufrimiento de culpa de suicidio de muerte muy común ok entonces usted tiene que manejar alrededor todo eso ya lo he explicado en las conferencias ok porque ahí son cuarenta y pico cuarenta y pico hay cincuenta conferencias que tenemos en el curso de liberación en la escuela liberación cripto libera que le aconsejo que lo haga entonces usted va manejando eso de esa forma manejar las cinco puertas y usted le es más fácil la liberación más fácil la liberación porque usted lo va derrumbando enseguida argumentos con base a la palabra de Dios que ese es todo vamos a colocar un vamos a hacer aquí una liberación que hice en la sana pasada interesante y usted va a analizar cómo se desarrolla esa liberación de hecho hice varias liberaciones ahí porque estamos usando incluso la tecnología hoy de Facebook alguien que es liberación yo casi siempre lo distribuyo porque tenemos mucha gente para hacer mucha gente que hacen ya liberación de nuestro equipo pero a veces la persona está urgente o bueno dio el momento dado el tiempo para hacer liberación y entonces yo lo hago enseguida por Facebook automáticamente o sea en directo en directo que hay que hacerlo hay que usar la tecnología para que podamos traer eso al reino para mostrar eso el mundo entero bien entonces usted va en esta liberación que se maneja de una forma sencilla recuerden ustedes siempre los incrédulos los que no creen mucho o los criticones los que les falta entendimiento o conocimiento nosotros no conversamos con los demonios o sea nosotros esto no es para charlar incluso yo no quiero hablar con un demonio uno los interroga que es muy diferente interroga interrogación ¿ok? cuando usted alguien va ante un juez el juez usted lo interroga el juez que habla con usted lo interroga para sacar la verdad y lo que sea ¿ok? igual esto es esto es así interrogación interrogación porque Jesús lo hizo bien ustedes van a ver esta liberación esto ahí analízala bien por favor creo que ustedes entran en esto en este ambiente bien gloria a Dios por eso ¿no? ya sabes las puertas esas puertas son importantísimas 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 ustedes a veces la grabada grabada porque es sencillo y la importancia y cómo quitarla enseguida analicen esta liberación por favor si 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 no como se llama el más alto el más poderoso como se llama el mayor autoridad como se llama si ¿tú? si no 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 ok bien pon tu un lago ahí en el el nombre de jesús sale de esa oscuridad llamo que presente el demonio más alto rojo que está en este hombre el demonio de mayor autoridad que está ahí eres tú que quiere eres tú el demonio más poderoso más alto rojo que está en este hombre si lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad si bien te voy a recordar algo demonio yo como usted no tengo nada personal ok yo únicamente hago lo que diga la palabra de Dios únicamente lo diga la palabra de Dios todos estamos sobre ti lo que diga la palabra de Dios ustedes yo todo el mundo ¿por qué? porque es la palabra porque es la palabra de Dios así es ok bien estás ahí porque este hombre puede ver muchas cosas en el pasado mucho pecado incluso los padres mucho pecado abuelos pero muchos pecados y ofendieron al santo de Israel tú sabes bien es algo legal ¿cómo? es algo legal así es yo estoy en el porque me abrieron la puerta y es legal así es estoy en lo mío así es ese es el trabajo tuyo eso lo sé si eso lo sé perfectamente ese es el trabajo tuyo la puerta ofendieron al santo de Israel a Jesucristo y el señor es santo y el señor te entran a ejecutar esa maldición no es que usted sea inocente sino el problema es el pecado las puertas ¿correcto? si así es y tú tú eres un demonio de alto rango ¿sabes lo que es eso? ok tú estás ahí por la puerta que abrí de los antepasados ¿o qué? maldiciones internacionales si el abuelo abrió la puerta y yo por medio de eso llegué por eso es que estoy en él ok mi papá también me dio legalidad por lo que hacía si y la le utilizaba mucho al papá era un un títere mío cuando asesinaba cuando entraba en él cuando cometía homicidios todo si claro ahora por las personas por eso así es así es ahora bien el más alto rango eres tú tú eres el que manda tú eres el que ha hecho todo tú eres el que ha mandado todas las cosas que te hubiera hecho malo ¿no? en el pasado ¿correcto? si incluido las cosas de las enfermedades de todo ese cuento ¿no? no la enfermedad es otro demonio pero tú lo controlas todos ellos ¿no? está la enfermedad es otro demonio pero tú está el cargo mío está el cargo tuyo correcto lo que yo le diga así es así es de hecho tú eres el jefe ahí hablando pues demoníacamente ¿no? eres el jefe ahí bien si ahora bien tú sabes que este hombre es de Cristo ahora ¿no? hombre cristiano yo sé tú me buscó el Señor tú me da arrepiento yo sé eso ok yo también ustedes que que el objetivo es llevarlo a la cruz ok ya empecé a ir a querer cristiano y recuerden que los demonios saben la palabra de Dios muy bien la palabra de Dios y el demonio al principio habló de que que esto es legal es que es legalidad que esto es legalidad ok él le va a estar diciendo cosas ahí pero ya uno enfocando uno atentamente y pero llevarlo o sea sin perder uno sin perder uno el 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 objetivo sin perder uno el objetivo creo que uno va buscando que que la persona que es libre ok y sana él y todo el mundo que es alrededor ok sigamos ahí así es este hombre buscó el Señor buscó el camino correcto creo que Dios quiere sí sí pero el papá me dio legalidad para poder estar ahí él abrió también puertas porque cuando abrió puertas empecé a hacer lo mismo en la vida ok entonces sabe el demon está diciendo ahí papá legalidad la legalidad legalidad esto es una pelea pero de puro de pura legal pura palabra sigamos por eso quise destruirla él quise ser diferente pero el papá me dio libertad para poder adentrar a su vida y por eso es que yo lo domino a él sí ok pero el papá hizo un pacto o pecados papá hizo hizo un pacto no o hizo un pacto papá hizo un pacto conmigo en la cárcel ok ya vieron ustedes mis hermanos el pacto papá de él ha hecho un pacto entonces ya ya no sabemos ya sabemos que ese pacto o sea no con el pacto de sangre de Jesús ok pero entonces ponga rápido usted tranquilo con calma usted tranquilo 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 esto es paciencia ok una de las características de una persona que hace liberación es paciencia de hecho es un fruto del Espíritu Santo de Dios sigamos ahí escuchando cómo se desarrolla eso de hecho los pactos para cumplirlos correcto por eso estoy yo aquí así es parte del pacto parte del pacto bien ahora tú sabes bien tú conoces la palabra de Dios correcto si bien yo la conozco así es perfectamente la conozco muy bien bien tú sabes que esto de Cristo Jesucristo el beneficio lo que representa eso corresponde esto esto era culpable por los pecados que cometió él por las maldiciones de los antepasados maldiciones nacionales era culpable y merece la muerte porque es pecado porque la paz del pecado muerte pues la paz del pecado pues muerte sufrimiento castigo pero tú sabes que mi señor Jesucristo se puso en lugar de este hombre y en lugar mío y todos los golpes que merecíamos que todos merecían Jesús lo recibió a Jesús lo golpearon lo traspasaron lo azotaron su sangre santa la derramó y murió en la cruz del calvario mi señor la máxima paga del pecado es la muerte y Jesús lo hizo y fue al madero y como tú sabes muy bien que está escrito en la palabra de Dios maldito es aquel que colgado un madero Jesús también llevó todas las maldiciones la maldición que este hombre había hecho todo papá entonces la maldición fue quitada allá Jesús la llevó incluido el pacto que la parte hizo contigo ese pacto